¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos a este tercer diálogo del ciclo de conferencias, el fin del PIB. Hoy nos va a acompañar la doctora Graciela Teruel con la ponencia Medición Amplia del Bienestar, la importancia y los indicadores objetivos. Voy a hacer una breve presentación. Graciela Teruel es maestra y doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles y licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente dirige el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, EQUIDE, en la Universidad Iberoamericana. Fue consejera académica fundadora del CONEVAL en 2006-2020, miembro del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, codirectora de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares, ENVIP, y desde el EQUIDE coordina los esfuerzos del levantamiento de la COVID-19. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Sus temas de investigación son medición del bienestar, evaluación de programas sociales y medición de pobreza y medición y movilidad social. Fue miembro del Comité Editorial del Trimestre Económico, es consejera de RIMISP y del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado de México. Ha participado en proyectos de investigación interdisciplinar con diversas universidades en Estados Unidos y ha recibido fondos para investigación del CONACYT, la National Science Foundation y los National Institutes of Health. Pues sin más, por favor, adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a compartir mi pantalla, pero no sin antes agradecer a la FLAXO, a Benjamín, por la invitación para estar hoy día con ustedes. Es realmente un honor y un placer venir a compartir esto que hemos estado estudiando desde el EQUIDE. Bueno, pues el contenido de mi presentación lo dividí en diferentes temas. Primero voy a hablar y de hecho voy a correr en la parte del contexto internacional porque ya el doctor Gerardo Leiva y Roberto Castellanos detallaron mucho acerca de dónde nace esta idea de medir el bienestar ampliamente y específicamente el bienestar subjetivo. Luego voy a hablar acerca de la claridad en los objetivos cuando se tienen indicadores de bienestar. Voy a hablar también de características que son deseables, que tengan los indicadores, cualquier tipo de indicadores, tanto los objetivos como los subjetivos. Voy a dar algunos ejemplos de indicadores que muestran justamente esta deseabilidad de los indicadores, estas características. Posteriormente voy a dar algunos ejemplos e información de indicadores que estamos recabando, que están saliendo del horno en este momento, justo de esta encuesta de la COVID-19 que les acaba de mencionar Rodrigo. Y luego voy a hablar muy general de si pensamos en una medición amplia de bienestar con indicadores objetivos e indicadores subjetivos, qué tipo de dimensiones podemos comenzar a considerar. Entonces, así está dividido mi presentación. Entonces, bueno, el contexto internacional, como les dije, voy a ir realmente muy rápido, pero toda esta idea de pensar en incluir indicadores de bienestar subjetivo nace aproximadamente en el 2008 con la comisión de Stiglitz en IFITUCI, en donde se cuestiona la utilidad de tener mediciones del PIB y se proponen incluir estos indicadores más amplios de calidad de vida, de sustentabilidad de medio ambiente. En 2011 se refuerza esta idea con la promoción desde las Naciones Unidas con la resolución 65309 de la medición de la felicidad por parte de los institutos de estadística. La OCDE en el 2011 publica su índice del Better Life Index, que es un índice multidimensional que incluye distintos indicadores de bienestar, incluyendo los subjetivos. Y luego ha habido, como ya lo vimos en estos días, pues muchos ejemplos de países que están siguiendo esta ruta de incluir sobre todo indicadores subjetivos. Francia, Australia, Brasil, Chile y Japón. Y ya no me voy a detener a mencionar cada uno de los esfuerzos porque esto ya lo vimos. Pues empecemos realmente con esta cuestión que tiene que ver con cuando uno dice queremos tener indicadores de bienestar. Está muy bien. Y la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué queremos tener estos indicadores de bienestar? Tenemos claro que queremos medir bienestar, que queremos medir calidad de vida. Yo pregunto, si lo estuviera aquí en un salón de clases, levante la mano el que me pueda definir qué es bienestar o qué es calidad de vida. No hay una definición en donde haya un consenso claro de qué se entiende por bienestar o qué se entiende por calidad de vida. Hay muchas aproximaciones y difieren entre ellas. Entonces, lo primero que tendríamos que tener muy claro es justamente qué queremos medir y para qué. ¿Queremos medir niveles de vida de los individuos? ¿O queremos medir niveles de vida de los hogares? ¿O queremos medir niveles de vida en general en municipios o estados? ¿Quién es el sujeto de medición? Eso también lo tenemos que tener claro porque muchas veces varía y no hay consenso tampoco en esto. ¿Queremos ver cómo cambian esos niveles de vida a lo largo del tiempo? ¿Queremos llevar a cabo diagnósticos integrales, comprensivos de cómo se encuentran las personas en un momento dado? Y si no se encuentran también ciertos tipos de subpoblaciones, poder intervenir, poder utilizar esos indicadores para poder hacer política, para elaborar estas políticas públicas que pretenden cambiar estos diagnósticos. Y la pregunta si eso nos interesa, si nos interesa realmente hacer propuestas de políticas públicas, la pregunta otra vez es ¿con qué finalidad? ¿Cuál es el fin? ¿Aumentar la felicidad? ¿Aumentar el bienestar como sea que lo hayamos definido? ¿Disminuir la angustia? ¿Mejorar el bienestar general o solo una parte del bienestar? Dado que el bienestar es tan amplio, incluye múltiples dimensiones, queremos mejorar todo a la vez o queremos mejorar algunas partes de esa definición del bienestar. Entonces, este tipo de claridad en los objetivos de para qué queremos los indicadores es muy importante. Y lo digo porque en mi paso por Coneval, recuerdo nuestras primeras juntas que teníamos, y teníamos muy claro que teníamos que hacer dos cosas. Uno era medir pobreza y lo otro es hacer evaluación de las políticas públicas. Y en el caso de la medición de pobreza sabíamos que tenía que ser diferente, no podía ser solo de ingreso, sabíamos que tenía que ser multidimensional y sabíamos que tenía que tener al menos seis indicadores que estaban en la Ley General de Desarrollo Social. Pero no sabíamos ni cómo lo íbamos a agregar, ni qué tipo de ponderadores íbamos a hacer, cómo íbamos, qué peso le íbamos a dar a cada una de estas dimensiones distintas del bienestar, ni siquiera cómo queríamos imaginar este índice de pobreza. Lo que sí teníamos claro es que era un índice de pobreza que tenía que servir, uno, para monitorear la pobreza a lo largo del tiempo, y dos, para identificar dónde estaban los pobres. Entonces, en ese sentido, pues, si se está vislumbrando la posibilidad de plantear nuevos indicadores de bienestar, tenemos que tener muy claro todas estas cuestiones que estaba mencionando. En términos de, bueno, una vez que ya tenemos claro qué queremos, tenemos que ver, bueno, cómo lo queremos, qué características deberían de tener estos indicadores para que realmente fueran útiles. Y pienso aquí en algunas algunas características que me parece son muy importantes. Primero, pertinentes, que midan realmente lo que es importante medir. Y esto puede ser diferente en México de lo que es para Brasil o de lo que es para Europa. Entonces, esto puede ser muy específico y dependiendo del contexto. Que sean también oportunos. Que tengamos información de estos indicadores a tiempo. Por ejemplo, una de las críticas que tuvimos varias veces en el Coneval es que se levantaba la encuesta de ingreso-gasto y nosotros publicábamos un año y medio después las cifras correspondientes a un año y medio antes. Entonces, que era ya demasiado tarde. Ya había cambiado mucho las condiciones de pobreza en ese lapso y que ya no eran tan pertinentes. No eran tan oportunos. El tercer, la tercera característica tiene que ver con la continuidad. Sí, es bien importante que si se decide tener ciertos indicadores, podamos recabarlos continuamente y podamos tener información de qué está pasando a lo largo del tiempo con ese indicador. Hay algunos indicadores que se levantan en un año y luego no volvemos a saber de ellos, sino diez años después. Esto no es deseable. Cuarto, lo pongo en rojo porque mucha de mi plática se va a centrar justamente en este punto. Tiene que ver con que estos indicadores realmente se encuentren bien medidos. Si nosotros queremos medir el estado de ánimo de las personas, pues que realmente midan eso, el estado de ánimo de las personas y no algo que se parece al estado de ánimo. Es importante también que permitan hacer desagregaciones. Muchas veces se tiene información, pues, a nivel muy agregado, a nivel nacional, de cómo está un fenómeno o cómo está un problema. Pero nosotros queremos tener información más profunda acerca de qué le está pasando en ese indicador a los estados o si es posible incluso a los municipios. Ir lo más profundo que se pueda para poder entender mejor estas diferencias que se dan, sobre todo espaciales. Es importante también que informen el estado realmente que guarden, que sean comunicables, que sean transparentes, que sean entendibles. Es importante también, y aquí quiero hacer un énfasis muy grande, en que la información que se publique en torno a estos nuevos indicadores de bienestar, sean públicos y replicables. Que cualquier persona tenga acceso a esta información para poderlos reproducir en cualquier momento. Es importante también que permitan, pues, su monitoreo a lo largo del tiempo. Ya hablaban tanto Roberto como Gerardo del establecimiento del establecimiento de un tablero que se pudiera tener, y yo creo que sí es muy importante. Voy a proponer una cosa un poco distinta a un tablero, pero sí es importante que si se tiene este tablero o este sistema de indicadores, este conjunto de indicadores, se pueda darle seguimiento a lo largo del tiempo, por lo menos en un periodo de tiempo dejarlos fijos para ver cómo van cambiando y luego hacer actualizaciones. Bueno, voy a seguir. Vamos a empezar ahora con algunos ejemplos. Y pensemos que estamos interesados en medir primero bienestar de una forma subjetiva. Y no hablo necesariamente de felicidad, y no hablo necesariamente de satisfacción con la vida. Estoy hablando desde un punto de vista de medición de indicadores. Lo primero que tenemos que entender es que cuando yo digo bienestar subjetivo, la palabra subjetivo, me está aludiendo a que la gente sabe lo que es su bienestar, y que nosotros, o el INEGI, o cualquiera que lo pregunte, a través de preguntas puede obtener esa respuesta. Entonces, es un supuesto grado. Tenemos que saber que esas respuestas pueden significar cosas distintas, y pueden significar cosas distintas para distintas personas. Y luego también tenemos que entender esas mediciones que yo estoy haciendo específicas, cómo se relacionan con otros indicadores que tradicionalmente se utilizan para medir bienestar. Entonces, voy a dar, por ejemplo, aquí algunos ejemplos, y es meramente para esquematizar y hacer el punto que quiero hacer. Hay muchos ejemplos en diversas dimensiones del bienestar. Aquí me voy a enfocar sobre todo a temas relacionados con salud, a propósito de que es el tema de moda actual, y a propósito de que lo estamos entendiendo bastante bien por el momento en el que estamos pasando. Entonces, no siempre es cierto que las personas conocen las respuestas a este tipo de preguntas. Las respuestas muchas veces dependen de las características de las personas. Por ejemplo, en recolección de medidas de salud objetivas versus las subjetivas o las autorreportadas. Entonces, existe evidencia, de hecho, en la literatura, y ahorita les voy a dar unos ejemplos gráficos, de que estas diferencias existen entre ambas y que de hecho no son indicadores que puedan ser intercambiables. Algunas veces subestiman estas asociaciones con otros indicadores socioeconómicos típicos. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven, les estoy poniendo dos gráficas, y son dos ejemplos de indicadores objetivos versus objetivos de salud que provienen de la encuesta nacional de niveles de vida de los hogares, la cual codirijo, que es la famosa ENVI, que es una encuesta multitemática e incluye múltiples indicadores de bienestar. Es una encuesta que es longitudinal y que sigue a los mismos individuos a lo largo del tiempo. Y la línea base se llevó a cabo en el año 2002, y a partir de ahí hemos hecho algunas rondas de recontacto. Actualmente está parada porque no hay fondos para terminar de levantar la cuarta ronda. Pero, ¿aquí qué hicimos? Cuando estábamos, de hecho, llevando a cabo las pruebas piloto de esta encuesta, estábamos, me acuerdo muy bien, en la sierra de Oaxaca, y estábamos probando estas preguntas de bienestar subjetivo en salud. Y le estábamos haciendo las preguntas a un adulto mayor, aproximadamente de 65, 70 años, claramente muy enfermo, porque era evidente a los ojos, y le preguntábamos en una escala del 1 al 5, en donde 5 es muy buena salud, una es muy mala, ¿cómo considera usted que es su salud? Nos contestaba 5. Claramente su salud era extraordinaria. Estábamos viendo que el señor no estaba entendiendo, o no estaba pudiendo contestarnos lo que para nosotros, a todas luces, era obvio. En cambio, en algunos lugares de la Ciudad de México, zonas de altos ingresos, hacíamos la misma pregunta, y personas que habían amanecido con un poco de jaqueca, decían que su salud era 1, era muy mala. Entonces dijimos, bueno, claramente, el tener estos indicadores solitos, no nos va a ayudar a tener una descripción amplia, acerca de cuál es el estado de salud. Entonces, hicimos estas preguntas subjetivas, y luego posteriormente, llevamos a enfermeras del Instituto Nacional de Salud Pública, entrenadas y capacitadas y estandarizadas para hacer medidas antropométricas lo mejor posible, a tomarles ciertas mediciones objetivas de salud, como son presión arterial, medidas antropométricas, peso, talla, circunferencia de cadera, hemoglobina, hemoglobina glicosilada, etcétera, entre otros. Y aquí lo que estamos viendo es, cuáles son las diferencias entre la estatura que reportan, ellos tener antes de que los miran, y la que efectivamente tienen después de ser medidos. Y encontramos que, pues obviamente hay un error, hay diferencias en lo que perciben las personas, es su estatura o es su peso. Pero lo triste de esto es que estos errores o estas diferencias que observamos no se distribuyen aleatoriamente, sino que hay sistemáticamente, se reportan de manera distinta con respecto a distintas características. Por ejemplo, en la primer gráfica, estamos viendo el error medio de la estatura reportado en esta encuesta, en la ENVI, para personas que no tienen estudios. Las personas que no tienen estudios tienden a reportarse más altos, 3.5 centímetros en promedio más altos que los que tienen educación primaria, y así sucesivamente hasta que llegamos a los que tienen educación superior, en donde esta sobreestimación es solamente .67. Si vamos a la gráfica de peso, aquí tenemos que es un poco al revés, los que no tienen estudios dicen estar menos gorditos, pesan un poquito menos, que los que tienen educación superior. En el siguiente estamos viendo lo mismo, estatura y peso, pero por cuartil de gasto, como si fuera ingreso, pero aquí es el gasto total, porque el gasto total se capta bastante bien, de hecho en esta encuesta. Y aquí vemos que hay sobreestimación también, desde los más pobres, que sería la categoría 1, hasta los que menos gastan, que sería, hasta los que más gastan, perdón, que sería la categoría 5, pero no necesariamente hay un gradiente tan claro. En cambio, en el peso vemos que va de un lado y va del otro, dependiendo del ventil en el que nos estemos fijando. De cualquier forma, aquí lo que estamos viendo es que ese fenómeno que yo quiero captar varía dependiendo de cómo lo midamos. Por eso el tipo de medición y la medición es tan importante. Aquí vamos a ver exactamente lo mismo, pero enfocándonos en personas indígenas, vemos que en general no hay muchas diferencias entre la estatura medida y la autorreportada entre personas que hablan lengua indígena, sin embargo, el peso se reporta de manera muy distinta. Bueno, hay otros ejemplos en la literatura que tienen que ver, por ejemplo, y que están más que documentados. Y les puedo dar una lista gigante de cuestiones de crimen, de cuestiones de seguridad, de cuestiones de otros problemas ecológicos, etcétera. Aquí ya nada más estoy poniendo dos, que tienen que ver con hipertensión y tabaquismo. En hipertensión, las medidas autorreportadas no evidencian un gradiente económico. En cambio, cuando medimos la hipertensión de manera objetivo, ese gradiente sí es aparente y es considerable. Y en este paper, estos autores concluyen que el uso de medidas autorreportadas subestima las desigualdades en salud. Cuando vamos al caso del tabaquismo, también lo mismo. En Brasil se identificó que una alta proporción de los pacientes que tenían enfermedades de pulmón declararon falsamente que no eran fumadores. Y esto dificultó la correcta clasificación del tipo de riesgo en salud que tenían. Y en este paper se recomienda, obviamente, utilizar medidas objetivas para mejorar las mediciones de prevalencia y de manejo clínico, pues las autorreportadas llevan a problemas. También tenemos para el caso, bueno, así hay varias. Yo creo que no me voy a detener porque estoy viendo que se me está yendo el tiempo. Pero bueno, la presentación de todas maneras, con muchísimo gusto la comparto y pueden ver los diferentes ejemplos que pongo. Hay otro tema del cual quería hablar también, que tiene que ver también con todo tipo de indicadores y con la medición. Y es el problema de adaptabilidad, que de hecho es una crítica constante de Amartya Sen. Y este ejemplo se los voy a dar con esta encuesta que estamos haciendo muy recientemente a partir de la pandemia en el Equide. Y que justamente es una encuesta telefónica, porque ustedes saben no se pueden llevar a cabo encuestas cara a cara, pero que trata de medir los impactos de la de esta crisis en el bienestar de la población. Entonces aquí estamos en en medio de la pandemia. Ok, este levantamiento nada más tomen en cuenta es este en medio de la pandemia. Y tenemos aquí como un ejemplo el porcentaje de población de 18 años o más que experimentó una emoción que se llama tristeza. Nosotros en esta encuesta no tenemos felicidad y no tenemos otro tipo de preguntas que pudiera haber utilizado, pero sí tenemos algunas emociones como es tristeza. Y ahí tenemos que el 45.8 por ciento de la población en general, en promedio, reporta haber experimentado tristeza la semana anterior a la entrevista. Estos porcentajes cambian entre mujeres y hombres. Las mujeres presentan significativamente niveles más altos de tristeza que los hombres. Y luego dijimos, bueno, ¿qué pasa? Sabemos que están en medio de una crisis. Hay un gran porcentaje de la población que ha perdido su empleo, que está perdiendo sus ingresos. Vamos a ver qué le pasa a esta emoción en aquellos hogares en donde se experimentan choques enormes, como los que estamos viviendo en este momento. Y tenemos que si alguien perdió su empleo o fuente de ingresos, el promedio pasa de 45 a 56. Bastante poco para estar experimentando un choque tan grande de pérdida de empleo. Cuando tenemos que la tasa de desempleo, ahorita les voy a enseñar los números, pero es bastante más alta que 10 por ciento. En términos de aquellos que han perdido 50 por ciento o más de su ingreso, pues también, o sea, pasan estos niveles de 45 a 51 por ciento. Cuando vemos esto en términos de los que perdieron su empleo y perdieron, además el ingreso por más del 50 por ciento de los hogares, pues sube este ligeramente este porcentaje a 55. Y en términos de inseguridad alimentaria, aquellos que reportan tener un grado de inseguridad alimentaria moderada o severa, pues también sube a más o menos 56 por ciento. Entonces estas preguntas solas que denotan algún tipo de emoción, en este caso tristeza, parecen variar poco, sobre todo en condiciones críticas como las que estamos viviendo en este momento. Siguiente. Tenemos aquí lo mismo, el porcentaje de población de 18 años o más que reportó, y una de las preguntas decía si la semana pasada reportaban haber disfrutado su vida. Así es la pregunta en general. Y aquí tenemos información. En total 45 por ciento decía que sí reportó disfrutar su vida. Las mujeres tienen un nivel ligeramente más alto comparado con los hombres. Y otra vez, cuando cruzamos esta información de emoción del disfrute de vida, con cómo se distribuye en aquellos que perdieron su empleo, o su ingreso por más del 50 por ciento, una combinación de ambos, o reportaron tener algún grado de inseguridad alimentaria moderada o severa, encontramos que pues estos índices no varían tampoco mucho. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a comparar estas preguntas aisladas. A lo mejor no nos están diciendo mucho. ¿Qué pasa si yo construyo las escalas que han sido validadas y que ya fueron validadas, de hecho para haberse levantado telefónicamente con alfas de Cochrane por arriba del 90 por ciento? ¿Qué pasa con esta información? Y tenemos lo siguiente. Es este cuadro que ven ustedes ahora. Con la COVID tenemos que el porcentaje de la población de 18 años y más que tienen síntomas de depresión. Esta escala nos da prevalencias de depresión. En total tenemos que, pues no son 45 ni son 50 por ciento. La prevalencia de depresión en México con esta encuesta en una escala validada es de 27 por ciento. Se divide entre hombres y mujeres presentando ligeramente niveles más altos las mujeres que los hombres. Y cuando vemos esto, separado por si alguien perdió el empleo, si tienen pérdidas de ingreso o ambos, ambas situaciones, vemos que existe un gradiente positivo y se va agravando con la gravedad de la circunstancia que estamos viendo. Siguiente. Indicadores para que para en términos de políticas públicas. Justamente cuando estábamos llevando a cabo la medición de la pobreza desde el Coneval, era para nosotros muy importante que estos indicadores que nosotros hiciéramos públicos sirvieran en términos de políticas públicas. Una de las cuestiones que hicimos es, al terminar lo que iba a ser este índice multidimensional de la pobreza, que hicimos utilizando información del censo, hacer estimaciones de cómo variaba este municipio por municipio. Y tenemos, por ejemplo, este mapa que ustedes ven ahí, en donde es sumamente útil saber que aquellos lugares que se encuentran más fuertes, de rojo, son los lugares en donde hay una proporción más grande de número de pobres, mientras que los lugares que se encuentran con un color más pálido, más bellecito, amarillito, claro, son aquellos en donde hay menos. ¿Y por qué es útil esto? No porque estemos diciendo que la medición de pobreza sea perfecta. Yo creo que la medición de pobreza que tiene Coneval es perfectible, y de hecho va a haber actualizaciones en el futuro, sino porque es útil. Es útil para identificar dónde se encuentran geolocalizados, referenciados dentro del territorio, las personas que en los lugares en donde se encuentran concentrados el mayor número de pobreza. En este sentido, hicimos algunas gráficas utilizando algunas preguntas que vienen en el VIARE, que ya explicó Gerardo muy bien. De hecho, el lunes ya no voy a explicar ni siquiera que es el VIARE. Pero en este módulo, para medir algunas cuestiones de bienestar subjetivo, está esta pregunta, donde dice en una escala de 1 al 7, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 7 es totalmente de acuerdo, indique qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación. Soy una persona feliz. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es una distribución de cuál fue esta respuesta para cada uno de los deciles. Y aparentemente esta pregunta solita, así como está, pues no me da muchísima variabilidad. Si yo estoy en el decil 10, le doy en promedio 6.4 de calificación, y si estoy en el decil 1, 5.9. No hay tanta diferencia entre los de menor nivel socioeconómico y los de mayor nivel socioeconómico. Si veo las preguntas de estoy satisfecho con mi vida, lo mismo, va de 5.7 a 6.3. A lo mejor aquí hay una diferencia más grande entre el primero y el último decil, solitos. Así como está la información directa como viene. Lo mismo ocurre, soy una persona feliz. ¿Y qué pasa cuando cruzo este tipo de información, a diferencia de lo que obtuvimos en la COVID, con algunas situaciones también de emergencia o de crisis? Por ejemplo, en total tenemos una calificación de 6.1, en términos de soy una persona feliz. Cuando veo si se quedó sin empleo o tuvo que cerrar un negocio propio, si sí, baja a 6, si no, sube a 6.2. Si fue hospitalizado, le diagnosticaron una enfermedad de larga duración, si sí, 5.9, si no, 6.2, y así sucesivamente. Encontramos poca variabilidad. Y aquí, dado el tiempo, me voy a saltar todas estas, pero todas estas preguntas que ustedes las pueden ver, más o menos nos llevan a exactamente las mismas conclusiones. Entonces, en resumen, hasta ahorita, ¿qué llevamos? ¿Cómo agregar o no indicadores para que sirvan a elaborar estas propuestas de políticas públicas? Muchas veces tenemos indicadores, y los tenemos indicadores solitos ahí, y los queremos interpretar tal cual como vienen, y no necesariamente es factible. Hay que entender muy bien cómo se usan estos indicadores y si se tienen que utilizar en combinación con otras cosas o se tienen que hacer escalas específicas para que realmente nos den una medición del fenómeno que nosotros queremos medir. Entonces, es importante esta forma de interpretar indicadores. Es importante medir bien. Normalmente, todo el que ha hecho mediciones, y yo llevo 20 años en este terreno, les puedo decir que es fácil equivocarse, es fácil medir con error. Entonces, es muy importante poner mucha atención en que una medición sea buena. En términos de la parte de estas preguntas más de emociones, es importante no utilizarlas solitas, sino quizás utilizarlas en conjunto, controlando por cierto tipo de variables o en escalas que ya sean probadas formalmente. Queremos indicadores en general, no solitos. O sea, nos interesa, si nos interesa medir el bienestar, nos interesa una concepción amplia del bienestar multidimensional. No queremos tener solo ingreso, no queremos tener solo salud, sino queremos tener en un mismo instrumento, si es posible, indicadores de varias dimensiones de bienestar para poder entender mejor cómo está ese bienestar de la población. Necesitamos un diagnóstico que pueda ser utilizado para políticas públicas. No nada más un diagnóstico que nos sirva como una foto que está ahí y saber si está bonita o está fea. Necesitamos saber cómo ese diagnóstico de esa foto se puede convertir en una mejor foto. Nos interesa también ver quiénes son esas subpoblaciones que están padeciendo de cierto tipo de problemas para poder diseñar políticas públicas y llevarles programas que mejoren y alivien su situación. Queremos también que en esta medición que hagamos, evitemos que la gente pueda utilizar comportamientos estratégicos. Y les pongo un ejemplo muy rápido que tiene que ver con... Estábamos hace dos años y medio levantando información para el programa Prospera y yo acompañé a los encuestadores y después de 10 hogares en donde les hacían la pregunta ¿cuál es el ingreso de este hogar? Y todo el mundo respondía a 4 mil pesos. Me di cuenta que estaban inventando la pregunta porque ese era justo el nivel máximo de ingresos para poder seguir aceptando o siendo parte del programa Oportunidades Prospera. Entonces, es bien importante saber cómo medir para evitar este tipo de conductas. Y luego, también para poder evitar la manipulación en las mediciones. Hay múltiples mediciones, por ejemplo, de la evaluación de satisfacción de los programas sociales. Les puedo poner 20 ejemplos. En donde todos están calificados como perfectos, los programas sociales 98%, 99% de satisfacción. Y sin embargo, no son programas perfectos. Hay muchas cuestiones dentro del programa que podrían mejorarse. Y estas mediciones de satisfacción nos dicen que no hay nada que hacer, que no hay nada que mejorar, que la evaluación es extraordinaria. Entonces, hay que tener cuidado. En términos de oportunidad de la información, aquí ya voy a ir corriendo. Les voy a contar un poco de este ejercicio que les contaba que estamos llevando a cabo en la Universidad Iberoamericana y que tiene que ver con los resultados de esta encuesta que denominamos en COVID-19. ¿Y por qué la hicimos? Porque sabíamos que el Inegi acababa de anunciar que no iba a poder llevar a cabo estas encuestas cara a cara que producen información oficial y que las medidas de distanciamiento no iban a permitir, obviamente, este tipo de encuestas. Entonces, dijimos, a pesar de que hay muchas encuestas de opinión que salen todas las semanas, necesitamos una encuesta, un instrumento que nos dé idea de cuáles son estos cambios en el bienestar de la población que están siendo consecuencia justamente de esta crisis sanitaria y crisis económica tan grave que estamos viviendo. Pero utilizamos entonces una metodología de telefonía móvil en México que alcanza más o menos el 96% de los hogares. Entonces, era una extraordinaria alternativa para poder tener resultados a nivel de país. Queríamos, como es una encuesta telefónica, todos los que han hecho encuestas telefónicas saben que la duración de una encuesta telefónica no puede ser tan amplia. Tiene que ser rápida, no más de 20 minutos. Entonces, nos enfocamos en cuatro temas, principalmente después añadimos uno adicional, que es el de empleo y desocupación, ingreso, inseguridad alimentaria y salud mental. Y les voy a contar de cómo nos va en general en estos cuatro temas. Muy rápidamente, el diseño del estudio nos ayudó mucho en toda la parte estadística a una empresa que se llama Cuantos y que la recomiendo muchísimo por cualquiera que quiera hacer este tipo de estudios. Es una encuesta de 833 personas de 18 años o más utilizando como marco el Plan Nacional del IFETEL. Es representativa a nivel nacional. Utilizamos Cati y el apoyo estadístico fue de Cuantos. Es una encuesta que está libre de sesgos en términos de niveles socioeconómicos, lo cual es una ventaja. Las encuestas cara a cara siempre nos falta la gente de la cola derecha de la distribución. En las encuestas vía Facebook o vía correo nos falta el lado izquierdo de la distribución y aquí está bastante bien distribuido. Aquí no les voy a presentar esto, nada más decirles que está bastante bien balanceado cuando uno ve la distribución muestral ya calibrada con la distribución poblacional en términos de sexo, en términos de grupos de edad, en términos de niveles socioeconómicos y hay representación en todos los estados de la República Mexicana. Entonces, ¿cuáles son los resultados que les vengo a contar aquí? Y ya me voy a ir rapidísimo, perdón. Si después quieren que vaya más despacito, con muchísimo gusto. Pero en términos de empleo y ingreso, estamos haciendo algunos ajustes para hacer comparable la definición con Inegi, porque lo podemos hacer con lo que estamos preguntando nosotros en nuestra encuesta. pero utilizando la jefatura económica como unidad de medición, tenemos que en esta primera quincena de mayo había entre 8.2 y 11.5, perdón, millones de personas reportaron haber perdido su empleo o haber sido descansados o no podrían salir a buscar trabajo por esta contingencia, lo cual implica que había una tasa de 16%, que es altísima. En el mes anterior la habíamos calculado en 10%. Entonces, el desempleo está aumentando. ¿Cómo se distribuye este desempleo, entre comillas, o descansado, o este nivel más amplio de desocupación? Entre la población, en el primer mes de abril que levantamos, los que estaban perdiéndole empleo eran los jóvenes mayoritariamente. En el mes de mayo son los adultos y los adultos mayores en su mayoría. En términos de cómo se distribuye esta pérdida de empleo en niveles socioeconómicos, tenemos que pega más duro en los menores niveles socioeconómicos. Los que tienden a perder más su empleo son los más pobres. En términos de cambios en los ingresos, tenemos que el 63.1, 6 de cada 10 hogares reportan que en abril tuvieron un ingreso menor antes de la cuarentena. 6 de cada 10. Y 38.8 reportan una pérdida de 50% o más de sus ingresos. Aquí estamos viendo que los choques económicos son brutales y son de una gran magnitud. Esto me lo voy a saltar y me voy a saltar también esta parte de precios. Voy directo a los resultados de acceso a la alimentación y salud mental. Tenemos ligeramente niveles en la ENCOVID más bajos de seguridad alimentaria. Pasamos de 44.7 que teníamos formalmente y oficialmente en la ENSANUT a 38.8 en la ENCOVID en la primera ENCOVID que levantamos. Inseguridad leve aumenta, inseguridad moderada aumenta y inseguridad severa aumenta. Entonces, tenemos pérdida de empleo, pérdida de ingresos, aumentos en inseguridad alimentaria. Fue aproximadamente en promedio de 27.9 cuando los niveles de la crisis en 2010 andaban por ahí del 24.8-25%. Entonces, ya tenemos niveles más altos de inseguridad alimentaria que los que teníamos en aquel entonces. Y esto se agrava en hogares que tienen niños pequeños de 0 a 11 años. Tuve a 33.4. ¿Cómo cambia por nivel económico? El mismo cuento de siempre. Siempre los que más pierden son los más pobres. En términos de salud mental y depresión, aquí me voy a ir ya nada más muy rápido. Tenemos estas dos escalas y 32.4, uno de cada tres personas reportó síntomas severos de ansiedad en esta encuesta y de depresión 27.26 reportó síntomas de depresión teniendo prevalencias más altas para mujeres que para hombres. Me voy a saltar esta parte y me voy a ir con ya las conclusiones porque sé que tengo poco tiempo. Es importante contar entonces con indicadores que inmediatamente y oportunamente permitan ver cómo cambian rápidamente los niveles de vida en situaciones como las que estamos viendo ahora, donde se requiere intervención inmediata para evitar que la crisis se prolongue o tenga consecuencias más graves. Hay que conocerlo y hay que identificarlo. Es importante que estemos captando esos fenómenos que estamos buscando y no otros que se parezcan. Es importante entonces que estén bien medidos. Si se van a cambiar instrumentos como nosotros que cambiamos de típicamente preguntas que se hacen en cuestionarios de papel a cuestionarios que se hacen por teléfono, sino adaptar justamente esos instrumentos para que haya una adaptación que permita obtener claramente los indicadores que queremos bien medidos y no sea un artificio de la nueva metodología, el nuevo instrumento, los resultados que estamos encontrando. Esta parte es importante y se va ya no me dio tiempo de hablar más a profundidad de ello. Y es importante que sean útiles en términos de las necesidades que queremos captar y resolver. ¿Cuáles son los retos a futuros para una medición amplia de bienestar? Primera cosa, y lo quiero enfatizar muy fuertemente, es esta nueva medición de bienestar no se debe de hacer de una forma ad hoc. Yo propongo que se conforme un grupo de expertos que sean independientes, de preferencia académicos, para definir cuál va a ser esta conceptualización de bienestar. ¿Qué vamos a entender por bienestar? Va a ser una medición que desde ahorita se los anticipo, no va a ser perfecta, pero va a ser mejor que si fuera una propuesta impuesta por alguien más. Debe de haber una comunicación muy estrecha, de hecho, con el INEGI, quien es quien levanta los datos, porque no necesariamente todo lo que se quiera medir se va a poder medir. Es importante apoyar la investigación en términos de cómo mejorar no solo esta conceptualización de qué vamos a entender por bienestar, sino también cómo lo vamos a medir, cómo se va a aplicar, si vamos a utilizar indicadores solos o en conjunto, etcétera, etcétera. Y sobre todo, cómo puedo interpretar esos indicadores en un momento, en el tiempo y si puedo o no interpretar cambios de esos indicadores a lo largo del tiempo. Los indicadores que les llamamos objetivos del bienestar, ingresos, educación y salud también requieren mejoras. No solo los indicadores subjetivos. Es necesario que este grupo también haga una revisión de cómo mejorar esos indicadores y una propuesta muy explícita. Es muy importante y también lo que decir muy fuerte y claro que no es posible sustituir estos indicadores objetivos por los subjetivos de bienestar. Si acaso, estos indicadores tienen que ir de la mano. Yo estoy proponiendo un sistema de información que incluya información que provenga de encuestas, de encuestas en donde se recabe información de múltiples indicadores del bienestar, pero también se recabe información de registros administrativos, también se recabe información proveniente de datos satelitales y muchos otros de Big Data y que sea un gran sistema de información que nutra estos estudios, estos índices si se quieren hacer de bienestar y que ayude a un mejor entendimiento y a un entendimiento mucho más comprensivo de qué es el bienestar y que este sistema sea vivo, se nutra y sea oportuno y se continuamente se esté actualizando. Ya nada más para terminar, se está haciendo un esfuerzo por parte del INEGI que convocó a un grupo de expertos en muy diversas especialidades justamente para hacer propuestas de cuál sería un buen instrumento que se podría recabar en México que incluya este tipo de indicadores más amplios de bienestar en donde están pues todos estos indicadores que ven ustedes en su pantalla y con esto ya termino, muchas gracias. Muchísimas gracias Graciela, la verdad es que estuvo muy interesante y mucha información y muy rica la verdad. Entonces voy a leerte algunas de las preguntas que nos hicieron. Se va a leer cuatro preguntas y las irás perdón, no, cinco para que bueno, las contestes como mejor puedas. Denir Rodríguez comenta yo creo y a mí me gustaría que me traten de forma personal y no colectiva eso siempre me ha contrariado con las estadísticas es decir pasan un tema global pero lo sustentan en el sentir de la mayoría y qué sucede con la minoría casi como en los comerciales sigue ocho de cada diez animales lo prefieren y los dos que no lo prefieren pues ni modo son minoría y comen lo que le ha gustado la mayoría bueno es un comentario general sobre la estadística Teres Serna pregunta cuál es el alcance de las mediciones subjetivas sigue y la declaratoria de satisfacción con la vida autorreporte de salud bueno así está escrita la pregunta María de Jesús Pérez García si quieres que pare también me puedes decir y dejamos otro bloque pero dice María de Jesús Pérez García no te estoy escuchando perdón Rodrigo no te escuché la última ok María de Jesús Pérez García dice que le gustaría saber qué otras variables de diferenciación como demográficas culturales socioeconómicas ha considerado en el análisis de las respuestas además del sexo y Octavio Rivas pregunta cómo calcularon el nivel socioeconómico en la COVID usaron la metodología del AMAI A-M-A-I entonces aquí cierro si quieres y ya después sigo con otras más con muchísimo gusto Rodrigo bueno pues primero muchas gracias por las preguntas luego uno cuando cuando es maestro se da cuenta después de oír las preguntas que a lo mejor no fue tan claro en la presentación entonces bueno voy a tratar de ser claro en estas preguntas entonces la respuesta de Denise pues efectivamente yo creo que hay distintas aproximaciones distintas metodologías de estudio para poner zoom a problemas específicos a subpoblaciones específicas están todas estas metodologías de estudios cualitativos que se pueden aplicar cuando uno quiere ir a una especificidad como mucho más pequeña pero también todos estos indicadores agregados estadísticos a nivel nacional a nivel estatal son importantes para entender y para tener claro el tamaño de ciertos problemas efectivamente por ejemplo a lo mejor tenemos un 27% de prevalencia de salud mental y si bueno uno de cada tres tiene ese problema a lo mejor hay alguien que lo tiene más grave que otro pero eso nos da idea que si uno de cada tres mexicanos tiene un problema de ese estilo más vale que la Secretaría de Salud empiece con programas dirigidos a atender este tipo de problema porque ya no estamos hablando de niveles de depresión de 6 o de 7% estamos hablando de unos GAT3 entonces para identificar estas grandes tendencias o estos problemas que potencialmente pueden ser focos rojos y que aquejan de alguna manera a la población de una o de otra forma son importantes las estadísticas y pues sí las estadísticas en general son en promedio en mediana y así se presentan ¿no? pero creo que de todas maneras son útiles pero también hay otros tipos de metodologías que se pueden utilizar para atender justamente lo que a ti te te preocupa la pregunta de Tere alcance de las mediciones subjetivas bueno yo creo que ya hablaron bastante Gerardo y Roberto del alcance de las mediciones subjetivas yo lo único que quisiera recalcar aquí es que no se pueden utilizar en sustitución de los indicadores más tradicionales y objetivos que normalmente tenemos yo creo que están estaría muy bien tener pues este sistema de información que incluyera indicadores objetivos y este tipo de indicadores subjetivos hay que todavía hacer más investigación sobre estos indicadores objetivos para ver cómo se pueden utilizar y sobre todo la parte que a mí más me interesa y que me cuesta trabajo entender a mí yo no soy especialista en indicadores objetivos así es que si alguien más quiere levantar la mano y explicarnos yo feliz de entender cómo podemos llevar estos indicadores subjetivos a que sean útiles para políticas públicas muy claras por ejemplo como ahorita en épocas de crisis ¿no? Entonces a lo mejor no solos a lo mejor en combinación entonces yo propongo que se siga haciendo investigación en estos temas no solo solos la parte de indicadores subjetivos solos sino cómo estos indicadores subjetivos pueden o no interrelacionarse con los objetivos y cómo juntos nos pueden dar un panorama más amplio del que conocíamos viendo ambos indicadores por separado María de Jesús no entendí muy bien la pregunta lo que apunta aquí es que otras variables demográficas y sociales se pueden utilizar además del sexo bueno en este tipo de encuestas pues o en la encovid es que no sé si se refiere a la encovid es una encuesta que dura 20 minutos y que tiene no tanta información acerca de la composición al interior del hogar pero sí sabemos si hay niños si hay adultos si hay adultos mayores si es hombre mujer el estatus socioeconómico acerca del jefe del hogar sabemos su educación bueno si perdieron o no su ingreso no hay muchas otras variables porque es una encuesta telefónica y nos interesaba mucho preguntar acerca de de los impactos en estos cuatro temas que ya les comenté y la pregunta que tiene que ver con el nivel económico si es el de la maya bueno sigo con otro bloque Norma Guzmán pregunta que si los datos de la encuesta estarán disponibles y además que si usted considera que estos indicadores serían más representativos y pudieran medir variables de las diferentes regiones del país y pudieran generarse a nivel estatal incluso municipal esa sería la pregunta de Norma Guzmán Blanca Araceli Borja pregunta se ha estimado el error que reportaría la medición del bienestar ay perdón voy a volver a empezar se ha estimado el error que reportaría la medición del bienestar subjetivo con las encuestas ya realizadas respecto de una medición objetiva con indicadores como los que ha presentado me supongo que aquí se refiere como con lo de la estatura y ese contraste ¿no? y qué implicaciones sobre la identificación de las causas del problema así como el diseño de políticas públicas para atacar dichas causas se tendrían según tipo de indicadores subjetivo u objetivo eunice también pregunta por la eunice arias pregunta también sobre la información voy a hacer un bueno edward rodríguez pregunta con qué indicadores deberían medirse el bienestar en la población indígena tomando en cuenta el contexto cultural cierro este bloque porque están densas las preguntas entonces después retomo otras que faltan con mucho gusto este respondiendo la primera pregunta de Norma soy una fiel creyente que la información se tiene que hacer pública entonces los datos de la encobid si los vamos a hacer públicos y van a estar disponibles en la página del equide de la universidad iberoamericana el problema es y ya no ya no tuve tiempo de explicar este muy bien cuál es el diseño de la encuesta pero es una encuesta que son cortes transversales mes a mes mes a mes estamos entrevistando un número de personas durante una semana y luego estamos pues limpiando sistematizando la base de datos para poder empezar a producir los reportes y no nos ha dado tiempo de hacer todas las tareas que se requieren para hacer pública la base de datos quiero informarles que somos siete personas en el equide nada más siete investigadores entonces pues no nos da la vida de recolectar fondos porque tenemos que pedir fondos para levantar esta encuesta de hacer las adecuaciones técnicas de capacitar a los entrevistadores de supervisar el levantamiento de producir indicadores y además de ponerlo a la disposición del público entonces si es algo que vamos a hacer lo vamos a hacer lo antes que podamos pero necesitamos este un poco de tiempo entonces paciencia que con mucho gusto van a poder tener acceso a la información ahora no es en términos de la parte de la representación la en COVID tiene representatividad a nivel nacional no podemos hacer cruces para cada uno de los estados tendríamos que tener una muestra mucho más grande aproximadamente y mínimamente de unos 400 casos por estado para que pudiéramos dar resultados a nivel de estados y esto era muy oneroso les cuento cuando decidimos levantarla en COVID fue casi casi de un momento para otro o sea yo fui y le toqué la puerta a la directora de investigación y le dije tenemos esta idea loca que queremos hacer y medir necesitamos o sea literal 100 mil pesos o no me acuerdo cuánto le pedí para pagar la parte del call center y para pagarle al muestrista todo lo demás lo vamos a hacer nosotros y nuestros asistentes de investigación y así empezó entonces no teníamos realmente recursos para hacer un esfuerzo tan grande que pudiera involucrar representatividad de los estados aunque sería ideal obviamente en este contexto qué mejor que saber cuáles son las diferencias de lo que está ocurriendo en Quintana Roo en la Ciudad de México en donde está durísimo la crisis sanitaria y diferencias a lo mejor con algunos otros estados que no están teniendo problemas tan grandes sería ideal y sobre todo ver pues como los impactos son muy distintos ¿no? pero bueno no se puede no en este diseño no ahorita a menos de que tengamos financiamiento para poder hacer esto más grande en términos de la pregunta de Blanca Borja si se tiene información de qué error existiría si comparáramos alguno de estos indicadores subjetivos con los subjetivos yo no soy experta pero ni tantito en los indicadores subjetivos de bienestar de los que hablaron Gerardo y Roberto el día de antier y de ayer ellos son realmente los expertos yo creo que Gerardo es la persona que más sabe qué triste que no está aquí ahorita pero yo no he visto este nada hecho en esta dirección a lo mejor él nos podría decir mejor pero sin duda abre un campo muy fructífero de investigación este dura en donde podamos hacer este tipo de combinaciones para ver qué tan qué tan sólidos son o este qué combinación de indicadores objetivos subjetivos se tendrían que tener para que fuesen más útiles pero este no la respuesta es yo no no lo conozco y no lo he hecho en términos de unice es lo de la información que ya contesté y la pregunta de Edward me parece buenísima Edward tu pregunta que tiene que ver con este si estuviésemos pensando por ejemplo en indicadores de bienestar para la población si tendrían que ser o no distintos si nos enfocamos a una subpoblación en este caso por ejemplo a la población indígena yo creo que es extraordinaria pregunta porque nosotros cuando estábamos en la medición de la pobreza los investigadores académicos en conjunto con Gonzalo Hernández en aquel entonces nos hicimos esta pregunta no una vez 50 mil y queríamos poner por ejemplo líneas de pobreza regionales para poder captar esas diferencias tan grandes que existen entre el norte y el sur y no dejar básicamente dos líneas de pobreza la urbana y la rural pero está eso en una agenda de investigación puesta que yo creo que en este caso que se empiece con una nueva agenda de la medición de bienestar sería muy pertinente tener una medición ad hoc o específica para la población de hablantes de lengua indígena y probar qué tan diferente es a una a una promedio a una general porque sin duda este sin duda lo es hay muchas cosas que son muy particulares no sólo entre los hablantes de lengua indígena y los que no dentro de los mismos pueblos de lengua indígena hay diferencias que podemos hablar aquí toda la tarde muchas gracias ok voy a hacer voy a leer otras preguntas gracias nada más bueno aviso que en algunas algunos en algunos casos se trata de comentarios sobre la ponencia y que se pueden consultar en el en la página de facebook entonces como no son realmente una pregunta pues este queda constancia ahí del comentario hecho y el y camacho becerra pregunta cuántas experiencias sobre sistemas de información con estas características se conocen a nivel mundial bajo la consideración de que contamos con un vasto y sólido sistema nacional de información estadístico y geográfico qué diferencias existirían luego gerardo maya pregunta la enví tiene un apartado sobre el índice de raven sabe si hay una relación positiva entre el coeficiente de raven y el ingreso ahí te pediría gracielo un poquito de aclaración en qué consiste este índice exacto para lograr sigue la pregunta gerardo para lograr una medición del bienestar es necesario diseñar preguntas subjetivas lo más objetivamente posible luego yeli camacho vuelve es otra pregunta yeli cuáles son las metodologías sugeridas para trabajar con lo que usted denomina indicadores objetivos luego jorge alonso reyes espérame 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 porfis porfis sí 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 claro ya se me fue la última entonces no si quieres en la le dejo la última de yeli camacho hacemos un corte ahí que dice cuáles son las metodologías sugeridas para trabajar con lo que denomina indicadores objetivos entonces ahí cerraríamos luego con las hay todavía bastantes preguntas entonces yo creo que con las que tengo hasta ahora registradas que todavía quedan por hacerse cerraríamos las preguntas entonces bueno adelante sí muy bien no escuché el primer nombre pero creo que es el y camacho y su pregunta tenía que ver con estos sistemas de información de los que yo hablo de hecho lo último que hicimos los tres consejeros de Coneval que acabamos de salir fue justamente presentar un sistema de información de este estilo que tiene Coneval para medir ampliamente pobreza en este caso se trata de indicadores de pobreza como más amplios tirándole a un sistema de indicadores de acceso efectivo entonces esta es es un primer esfuerzo estamos lejos lejísimos en Coneval de tener este esto que describí yo como un sistema amplio y comprensivo de información hay muchos muchas agencias de estadística que empiezan a hacer esto en distintos lugares hay universidades también que empiezan a conglomerar o a conformar estos sistemas pero así como lo planteaba yo desde el punto de vista de bienestar y yo creo que sería una estupenda idea que el INEGI liderara un esfuerzo como estos porque el INEGI recaba información extraordinaria de muchísimos temas a distintos niveles y no están puestos todos juntos en un sistema están puestos en la página del INEGI pero se tiene que meter uno a cada una de las pestañas para acceder a cada uno de los temas yo hablo de un sistema integrado que se comunique que se hable que podemos hacer cruces al mismo tiempo entonces yo creo que sería extraordinario pensando en este grupo que se forme en donde se conceptualiza esta nueva medición esta nueva idea del bienestar y después se tengan los datos que ya se tienen para hacer la medición de esa conceptualización del bienestar y posteriormente recabar información que no se tenga hay información que no va a existir que no recaba actualmente el INEGI pero que puede darse la tarea de hacerlo y esto sería muy importante en términos de la pregunta de la ENVI de Raven Raven es un indicador que se llama que mide realmente el estado cognitivo de las personas como las personas aprenden y es es un como como una serie de reactivos que se aplican para niños a manera de dibujos de colores para adultos a manera como estas fichas de dominó que cada vez se van complicando mucho más y que al final miden esta forma del estado cognitivo de las personas y si efectivamente cuando uno lo cruza especialmente con educación la verdad es que no recuerdo los resultados con ingreso pero está muy correlacionado con educación la medida que las personas van a la escuela pues se aprenden más y resolver ese tipo de formularios pues se hace como mucho más como mucho más fácil pero eso también está documentado de hecho en psicología en la literatura psicológica yo me acuerdo haberlo leído mucho antes de elegir por qué incluir Raben y no otro tipo de pruebas entonces la literatura es muy extensa al respecto en términos de esta pregunta de que si se tienen que diseñar estas preguntas subjetivas para que sean más objetivas le estás preguntando a una persona que lleva toda su vida midiendo objetivamente y que soy escéptica y nueva en este campo de las mediciones subjetivas de bienestar yo te diría este incluyamos ambas pero sigamos profundizando y haciendo investigación para ver cómo las podemos utilizar mejor pero sí entre más objetivas las subjetivas para mí mejor y luego tenemos esta pregunta que refiere a las metodologías que se pueden utilizar para trabajar indicadores objetivos o cualquier tipo o cualquier tipo de indicador o sea realmente las metodologías son múltiples y variadas los economistas utilizan unas metodologías los sociólogos otros los psicólogos otras la multiplicidad de metodologías es enorme ¿no? y bueno ahí pues depende cuál sea este tu objetivo y que sea lo que quieras analizar si quieres que platiquemos me puedes mandar después un correo ya particular con la pregunta que tengas específicamente y te puedo hablar de metodologías específicas pero así de amplia como está la pregunta es difícil contestarla hay n metodologías que se pueden utilizar para llevar a cabo análisis ok muchas gracias gracias Jorge Alonso Reyes pregunta un poco como la que acabas de contestar dice ¿dónde puedo visualizar material de consulta guías metodologías para la elaboración de indicadores etcétera útiles para el seguimiento de políticas públicas pero añade que no sean de páginas gubernamentales Jorge León Jorge León Jorge ¿qué tal? ex alumno de Flaxo dice desde mi punto de vista creo que hay una relación causal entre el aumento del desempleo disminución del ingreso y por ende aumento de la carencia en alimentación a ver perdón perdón Rodrigo me lo puedes volver a repetir perdón es que estaba apuntando y no te escuché claro que sí va dice Jorge León postula afirma que hay una relación causal que va del aumento del desempleo a la disminución del ingreso y de ahí al aumento de la carencia de alimentación y dice bajo esta premisa considera entonces aumentar los programas sociales en lo que se estabiliza el empleo así lo tiene redactado luego Cervantino Medina pregunta ¿por qué no son suficientes los indicadores de Inegi oportunidades y otras encuestas ya aplicadas para la determinación de indicadores de felicidad? ¿cuándo será suficiente la información? y finalmente Alfredo Ortega pregunta de utilizar algún indicador distinto al PIB ¿cómo podría ser México comparable con otros países o en el tiempo? y eso sería ahí voy ok muy bien en términos de dónde se puede tener material para elaborar indicadores pues hay muchísima bibliografía desde métrica y más técnica hasta más práctica que se puede encontrar en la literatura no tengo aquí este no se viene a la mente alguno en particular pero están manuales por ejemplo de organismos internacionales como el Banco Mundial la OCDE CEPAL pero también hay en revistas arbitradas publicaciones muy serias metodológicas de cómo construir indicadores entonces pues esto sería cosa de hacer una revisión de la bibliografía para tener esto Coneval de hecho también tiene mucha información sobre esto si lo quieren buscar no sé si esté disponible en su página en términos de esta intervención que habla de esta relación causal entre desempleo ingreso e inseguridad alimentaria si esto es cierto y si la inseguridad alimentaria está creciendo por esto si esto justifica o no que se utilicen programas sociales para estabilizar el empleo lo voy a partir en dos partes esta pregunta primero tiene que ver con el aumento de la inseguridad alimentaria si sin duda el aumento de la inseguridad alimentaria muy probablemente viene asociada a estas pérdidas tan grandes de ingreso que hay por un lado pero no exclusivamente también están aumentando los precios una parte que no les presenté aquí de la encuesta que levantamos tiene que hay precios muy importantes que están aumentando drásticamente entonces también por ahí viene un impacto en la inseguridad alimentaria y también viene porque se han roto las cadenas de distribución y de producción entonces hay varios canales a través de los cuales se puede estar afectando la inseguridad alimentaria entonces eso por un lado por otro lado si ustedes me preguntan a mí cuál es el impacto más grande de esta crisis sanitaria slash económica la principal consecuencia para mí es sobre el empleo y la más grande entonces las políticas públicas que tendrían que estar puestas ahorita pero con todo el fervor y con todo el rigor y con toda la capacidad del estado son para preservar el empleo los empleos no se crean y se destruyen de la noche a la mañana los empleos que se pierdan ahorita va a ser muy difícil recuperarlos y si no hay empleo no hay ingresos y qué va a hacer el gobierno va a mantener va a transferir recursos durante cuánto tiempo a estos hogares que no van a tener ingresos entonces no es un equilibrio el equilibrio ahorita es preservar el empleo a toda costa porque después va a ser tarde y después va a ser muy difícil regresar a la situación que teníamos que ya era difícil antes de la pandemia en términos de la pregunta de Cervantino Medina que decía aquí ah que si ah que cuándo va a ser suficiente que si no es suficiente la información que tenemos del INEG tenemos un instituto extraordinario extraordinario en términos de la información que recolecta extraordinario en términos de compartir sus metodologías y poner a disposición del público la información extraordinario en términos del profesionalismo con el que realiza las actividades que realiza el INEG entonces en ese sentido tenemos información muy buena que ha ido mejorando a lo largo del tiempo pero si tú me preguntas a mí nunca uno termina de aprender nunca uno termina de mejorar propuestas y nunca uno termina de recolectar información ¿por qué? porque la realidad cambia o sea si tú me dices cómo mediría ayer antes de la pandemia el empleo pues a lo mejor lo mediría de una forma hoy le tengo que añadir a ese concepto de empleo una cosa que antes no existía que se llama descanso entonces ¿cuándo voy a terminar de medir? pues cuando las cosas ya no cambien y no cambiemos y los fenómenos sean estáticos o sea nunca entonces mi respuesta a esa pregunta es nunca nunca vamos a terminar y en términos de otro indicador que reemplace al PIB no hay el PIB llegó para quedarse el PIB lo vamos a tener que seguir levantando vamos a tener que seguir teniendo mediciones del PIB para podernos comparar con otros países no hay tal cosa como que se ve el PIB y viene la felicidad eso no va a pasar Graciela muchísimas gracias la verdad es que una plática muy interesante también tus respuestas pues muy muy buenas te agradezco mucho a nombre de de flaxo y personal nada más les recuerdo hubo mucha gente les recuerdo que el día de mañana tenemos a la maestra Mónica Orozco hablando de género y bienestar y a las cuatro y media como hoy el viernes tendremos la plática bienestar objetivo y subjetivo implicaciones para la supervivencia y calidad de la democracia de Benjamín Temkin que fue quien además está concibió y organizó este ciclo de conferencias entonces bueno pues los esperamos muchísimas gracias Graciel muy bien gracias a todos por escuchar la plática muchas gracias a Flaxo por la invitación Mónica Orozco Mónica Orozco Mónica Orozco